El CIES, institución educativa fundada en 1998, ahora estamos festejando estos 25 años de experiencias gracias a toda la comunidad CIES. El CIES se encuentra preocupado porque hagas de tus experiencias profesionales una comunicación científica y académica. Agradecemos a los lectores de las revistas Letra en Psicoanálisis y Psicomotricidad, Movimiento y Emoción por su creciente interés por la revista, ya que en el año de 2022 más de 12.000 personas descargaron artículos, gracias a los lectores. En este video presentamos la nueva publicación de la revista Electrónica, Psicomotricidad, Movimiento y Emoción, vol. 9, n. 1. En la editorial Los Invulnerables, Concepción Rabadán Fernández, explica la propuesta de Winnicott desde la Clínica de las Agonías Primitivas, como una introducción al libro de Winnicott Clínica de las Agonías Primitivas, de ediciones de Jimena del Colegio Internacional de Educación Superior. El primer artículo, Metonima y Metáfora en el gesto significante del adulto, la autora Minerva Díaz García, explica por qué en Psicomotricidad es importante no sólo hablar de significante, sino además de gesto significante. La ruptura del ritmo, Gabriela Goretti Galván Guzmán, nos explica el ritmo como el más universal de los lenguajes posibles y cómo se puede romper y sus consecuencias, explicando sobre el ritmo, sincronía, tiempo, ritmo corporal. Un artículo novedoso dentro del campo de la psicomotricidad. Juana Román Xolo, sobre la tartamudez, propuesta de intervención desde la psicomotricidad, nos va explicando este problema sobre la tartamudez, qué tan importantes son los padres en la intervención psicomotriz de un niño con esta dificultad. En el siguiente artículo, Winnicott, tipos de juego creativo y sus trastornos, Concepción Rabadán Fernández, va explicando la clasificación que realiza Winnicott sobre el juego creativo y cuál es el destino del juego con la cuerda en tres casos de niños diferentes. Paola Viloria Ochoa, del aula a la pantalla en clases impartidas en niños de edad preescolar en pandemia, una mirada psicomotriz, nos explica cómo se afectó la imagen y el esquema corporal en el espacio virtual del aula de la pantalla de los niños de preescolar durante la pandemia. Por su parte, María Teresa Jiménez Casas trabaja la imagen corporal en el niño preescolar a través de la música como técnica de intermediación psicomotriz. Como la música es un medio de intermediación psicomotriz en la reconstrucción de la imagen corporal en el niño de preescolar. La construcción de la imagen del cuerpo le da la posibilidad al niño de preescolar de aprender y socializar con seguridad. En la sección de interdisciplina encontramos el artículo de la doctora María Angélica Limón García sobre las alteraciones de la percepción materna de la imagen corporal de hijos obesos, como es la alteración en la imagen inconsciente del cuerpo umbilical y la anal entre la madre y el hijo obeso. Encuentra que madres, pediatras, maestros, maestras no perciben el paso del sobrepeso a la obesidad como formas de negación y decisión psíquica y social. En el análisis sobre funciones ejecutivas desarrolladas en videojuegos, Marco Antonio Luna, apreciado, nos va explicando cómo los videojuegos favorecen la flexibilidad cognitiva, la velocidad de procesamiento, estrategias para la solución de problemas, inhibición, habilidades visoespaciales y la habilidad para realizar multitareas. Finalmente, el ejercicio de la psicoterapia en México del doctor Enrique Urdabay Subiliaga nos explica quién es el experto en salud, cuáles son los requisitos para su ejercicio en México. Interesantes estadísticas y estudios al respecto. Haz que tu vida profesional se comparta con la comunidad científica y académica. Los artículos publicados en la revista Psicomotricidad, Movimiento y Emoción se encuentran en Google Académico. Una de las formas de titulación o de graduación en el CIES es por publicación de artículos. Agradecemos su atención y la participación en los festejos del 25 aniversario del CIES. Gracias.